Lo que diría es que Picasso es el artista decisivo en la historia del arte mundial, porque si vemos la evolución del arte desde que nace en la prehistoria, siempre lo que hacía el arte coincidente, hablo, era intentar reflejar la realidad con la mayor fidelidad, casi ir copiando lo que había con una capacidad técnica cada vez mejor y mejor. Pero con Picasso lo que se hace es que el artista ya no pasa a reflejar la realidad como es, sino a crear una segunda realidad, a recrearla, a reinterpretarla. Y por lo tanto ese es el valor supremo que tiene Pablo Picasso y lo que también intentamos mostrar en la exposición. ¡Suscríbete al canal!